En nombre de mi bella comunidad, gracias a los artistas invitados del aerosol por venir y regalarnos un poquito de su arte. Mil gracias, Chris Bess H.N. y Ángel Torres. Mil gracias, Chris Bess. Mil gracias, Chris Bess. Mil gracias, Chris Bess. Dos Caminos sonríe y eternamente agradecido con los maestros del aerosol, Chris Bess y Ángel Torres. Mil gracias, hermanos.